Aja, escribiendo para ti, compuse esta canción, para que vuelvas a mi lado y me llenes de pasión Ya, y este es, Chamito, junto a Lucho Ya Te escribo a ti, desde mi corazón, sentado en mis sillones, yo te canto esta canción Y con mis sentimientos yo te expreso lo que siento, tengo que decirle tantas cosas en un momento Quisiera decirte que cuando tú te fuiste de mi lado, en mi vida solo hubo desamparo No sabía qué decir, no podía ni reír, solo quería oír y encontrarte por ahí, para poder darte todo lo que no te di Y hacerte muy feliz, recuperar lo que perdí y en una mirada borrar los días a ti Te vivimos en el pasado cuando no sabía comportarme a tu lado, al contrario sabía solo darte sufrimiento Pero tienes que saber que de eso me refiero, sé que fui un bobo y quisiera echar el tiempo atrás Para poderte abrazar y no dejarte jamás vivir mis días que me quedan en paz Al lado de un ser divino que ilumina mi camino y me da el amor que necesito para yo continuar en esta vida de maldad Solo dame esa oportunidad, me comprometo a llenarte de felicidad Ya nada será como lo fue allá atrás, todo cambiará, te sentirás completa Vivo de este corazón, quiero que sepas que te extraño y que me haces muy feliz Mi alma te extraña, te quiere a mi lado, quiero que vuelvas junto a mi Te necesito, quiero acariciarte y besarte y que vuelvas a ser muy feliz Te necesito, quiero acariciarte y besarte y que vuelvas a ser muy feliz Junto a mi yo te quiero tener y estar por siempre a la dos de ti mujer Que vayamos a comer, a correr, a beber, a pasear, a jugar, a dormir, a soñar Repetir esa historia que me hace delirar, solo puedo pensar en ti y en nadie más Porque eres aquella que me hace volar, dime donde tú estás para irte a encontrar Un saciar de esta necesidad que dejaste clavada y no me deja respirar Yo te quiero a ti besar, esto no es un juego más, no me voy a retardar porque te amo de verdad Sin ti no puedo vivir, tú completamente sin ti, porque sin ti mucho me puedo esteñir Si te tuviera que seguir, a la luna voy por ti, ya dime si me quieres tú a mi Solo damos una señal, no te alejes más y más, no me corres de tu vida Tú eres mi respirar, mi oxígeno y mi vida Escribo desde el corazón, quiero que sepas que te extraño y me haces muy feliz Mi alma te extraña, te quiere a mi lado, quiero que vuelvas junto a mi Te necesito, quiero acariciarte y besarte y que vuelvas a ser muy feliz Te necesito, quiero acariciarte y besarte y que vuelvas a ser muy feliz junto a mi Te necesito, quiero acariciarte y que vuelvas a ser muy feliz